Gracias por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Rivera Díaz. Gracias, presidenta. Brevemente, tres asuntos. Uno en materia económica. Miren, en 2007, con los mismos beneficios, se recaudaron 45.000 millones en sociedades. En 2016, 20.000 millones. Es un agujero negro. ¿Dónde está, señor Montoro? ¿Qué ha pasado con la norma que han aprobado que ha hecho que con los mismos beneficios falten 25.000 millones de euros? ¿Ustedes van a reformar ese impuesto, como dicen? Bueno, bien. Entonces, no nos pregunten de dónde tiene que salir el dinero para pagar las políticas sociales, porque están ahí, en el agujero negro. Porque unas pocas empresas tienen ventajas sobre la mayoría de empresas. Y a los que nos gusta un mercado donde se compita en igualdad de condiciones, nos gusta que todas las empresas paguen lo mismo. En cuanto al segundo punto, decía usted que han hecho muchas cosas. La LOMCE, la reforma energética, el I+, I+. No siga que me pienso el voto. No siga que me pienso el voto, porque la LOMCE no ha sido un buen modelo, la reforma energética ha sido una chapuza. Y el I+, 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 I ha sido el país que más ha recortado de Europa en los últimos cuatro años. Con lo cual, hay que cambiar el rumbo, señor Rajoy. Y por eso, otros han decidido no pedir cambios, han decidido votar que no y hacer supuestamente oposición. Pero hacer oposición también es conseguir cambios. Y nosotros hemos decidido bajar a la arena y pedirle al partido que va a gobernar que cambie el rumbo, que cambie en 150 exigencias de Ciudadanos al Particular. Entre ellas, en el marco educativo, no nos gusta la LOMCE, preferimos un pacto nacional donde los temas importantes los discutamos entre todos para que duren el tiempo. Porque si ustedes hacen leyes orgánicas, por mayoría absoluta, cuando llegue otro partido al Gobierno, la cambiará. Y así sucesivamente. En cambio, si la hacemos entre todos, gobierne quien gobierne, será una ley para todos nuestros alumnos y nuestros hijos. Por tanto, por eso queremos un pacto educativo, que es lo que ustedes no han hecho. Ustedes han hecho la ley BERT, no un pacto educativo. En materia energética, para acabar. Hombre, no saque pecho en materia energética, porque entre la subida de las facturas de la luz a los españoles, por un lado, y el impuesto al sol y la penalización sobre aquellas energías limpias, que es una oportunidad para un país como España, pues estamos yendo en dirección contraria a donde va Europa. Ciudadanos le exigen, en uno de esos puntos, suprimir el impuesto al sol. Y fíjese si existe el impuesto al sol, que en una de esas leyes que hemos presentado, la ley para suprimir el impuesto al sol, ustedes decían que no se podía tocar porque tenía consecuencias económicas. Si tiene consecuencias económicas, existe. Señor Rajoy, para acabar, nosotros no pretendemos hacer ni parches ni contrarreformas. Queremos modernizar España. Y para modernizar España no hay que tomar dogmas ni leyes que sean buenas en sí mismos porque sean del PP o porque sean del PSOE. Lo que hay que hacer es un buen modelo laboral entre todos, lo que hay que hacer es un buen modelo educativo entre todos y reformar el espacio energético para pensar en qué modelo energético de energía limpia queremos en los próximos 30 años. Por eso nosotros, nos da igual si la ley la aprobó el PP o la aprobó el PSOE, queremos una ley y leyes para los españoles. Así que, señor Rajoy, no tema porque nosotros no venimos ni a hacer parches ni a hacer reformas ni contrarreformas. Queremos modernizar este país sin apriorismos, sin dogmatismos, pensando en lo que hacen otros países y en lo mejor para todos los españoles. Así que, cuente con nosotros, si ustedes están dispuestos a hablar con esta Cámara y a hacer reformas y a mejorar este país, no cuente con nosotros para parchear, para tapar o para mantener aquello que no funciona. Muchas gracias.